Bienvenidos al curso de Arduino. Como ya lo comenté, iremos viendo una serie de temas que se requieren para trabajar con el Arduino. En primer lugar veremos el tablero de proyectos. El tablero de proyectos es un tablero que sirve para poder desarrollar algunos elementos, accesorios que se requieren para trabajar con el módulo Arduino. En este tablero podremos construir algunos circuitos electrónicos pequeños que se requieren como soporte para trabajar con el Arduino. Este tablero, como pueden observar, es un tablero que tiene forma rectangular. Sobre la línea roja van a observar dos filas de perforaciones donde en cada perforación podemos insertar un componente. Todas las filas aquí, todas las perforaciones de cada fila están unidos entre sí. Pero una fila con otra se encuentran aisladas. Por lo general, estas líneas que se encuentran en la parte superior e inferior sirven para que nosotros podamos conectar en esas líneas las fuentes de alimentación que son necesarias para alimentar a los dispositivos electrónicos electrónicos que iremos construyendo en este tablero de proyectos. En esta parte central podemos observar que existe una serie de perforaciones. aquí la distribución cambia. Todas estas perforaciones en forma de columna están unidas entre sí. Pero las columnas se encuentran aisladas eléctricamente unas con otras, lo que permite poder insertar dispositivos y que estos no hagan contacto con otro dispositivo. Ahora, podemos observar que en el centro existe una ranura. Esta ranura significa que las columnas que se encuentran en la parte superior están aisladas de las columnas que se encuentran en la parte inferior. Esto nos permitirá conectar dispositivos adicionales como circuitos integrados. Acá podemos ver una fotografía y acá he marcado una característica importante, pues en algunos tableros podemos encontrar que en esta fila, que las filas se encuentran aisladas de este sector de filas. Igual lo ocurre acá. Cada fila de este sector está aislada de esta fila de este sector. Esto en parte nos ayuda cuando tenemos dispositivos que tienen la necesidad de trabajar con distintos voltajes. Por tanto, podemos conectar diversos voltajes acá. Existe una norma que es bueno seguirla y que la línea que está en la parte superior de esta línea de color rojo es para colocar voltajes positivos. Ahora ocurre lo contrario aquí. La línea azul indica que aquí abajo deben poner los voltajes negativos y abajo serían los voltajes positivos. Acá ustedes pueden ver en esta vista otro tipo de tablero. Pueden ver la vista de la cara por donde se insertan los dispositivos y acá pueden ver por la parte posterior y abierto el circuito cómo son las conexiones. Ahora podemos claramente ver que las columnas, aquí y aquí, están conectadas entre sí, pero aisladas de la ranura central que está aquí abajo. Tenemos diversos tipos de protoboard. Por ejemplo, aquí podemos ver, en este caso vemos un protoboard donde existe un protoboard doble que ya está montado sobre una plataforma de aluminio y que tiene la posibilidad de poder conectar fuentes de energía en estos puntos. Acá vemos un protoboard mucho más grande que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis protoboards unidos entre sí y la posibilidad de poner aquí conexiones de energía hasta cuatro tipos de voltajes diferentes con la tensión central de voltaje de tierra. También existen los llamados mini tableros, mini tableros que básicamente es la mitad de un tablero convencional y que nos permite armar pequeños proyectos. Además de esto, nosotros vamos a necesitar algunas herramientas que nos van a servir, por ejemplo, para poder pelar cables que van a ser necesarios para hacer las conexiones en estos tableros. Y para ello, yo aconsejo que es necesario usar herramientas pelacables. Por ejemplo, tienen esta herramienta de aquí, que es una herramienta bastante tradicional para pelar cables. Tienen esta otra herramienta aquí, que es una herramienta un poco más pequeña, portátil. Tienen esta otra herramienta aquí, donde pueden observar que existen diferentes calibres con los que ustedes podrían pelar cables de diferente calibre. Acá es para uno más delgado, hasta uno más grueso, que sería el calibre número 2.6. Yo aconsejo que puedan, si pueden conseguir, pueden conseguir una herramienta de este tipo que pueda trabajar con calibres desde el 22 para arriba. Los cables que generalmente se usan para los protoboard son cables de calibre 22 sólidos, como los que vienen en los pares trenzados de los cables para redes. Y por último, ustedes pueden observar este pelacables. Yo particularmente uso este pelacables, que lo veo bastante eficaz, no maltrata el cable, no lo corta. Y es aconsejable que puedan de repente conseguir uno como este. Depende, pues, de cada uno usar la herramienta que más se la acomode. Yo particularmente uso esta porque me parece bastante rápida para trabajar y no maltrata los cables. Además de eso, se necesitan dispositivos, por ejemplo, como estas pinzas de corte, pequeñas, que nos van a ayudar a poder cortar los cables en diferentes tamaños. Y por otro lado, tienen estas pinzas planas pequeñas, que son muy útiles para poder insertar los cables o poderlos enderezar. Otra alternativa para poder hacer conexiones en los protoboard es usar los cables para protoboard. Estos cables, como pueden ver, tienen unas puntas sobre las cuales pueden observar que existen conexiones, más o menos que tienen el tamaño de un centímetro, que calzan en forma bastante eficiente en los huecos de los protoboard.